Bueno, a los 46 años de edad, el actor Salvador de Solar se convierte en el ministro de Cultura y su inesperada designación, como hemos visto, está generando polémica. En el siguiente informe, conozcamos su trayectoria nacional e internacional. Veamos. El reconocido director, actor y abogado, Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, es el flamante ministro de Cultura tras el pase de Jorge Nieto a la cartera de defensa. Nació en Lima el 1 de mayo de 1970. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad La Católica del Perú. Y además, cuenta con un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, Estados Unidos. Pero pese a ser un alumno destacado, decidió no ejercer la carrera para dedicarse a la actuación, como reveló en una entrevista con la periodista Milagros Leiva. Yo estudié Derecho porque quise ser abogado, disfruté mis estudios de Derecho, de verdad, fui un estudiante dedicado. La duda de si quería seguir por ese camino, cuando ya estaba tratando, cuando mi futuro estaba como que vislumbrado por ese lado profesional, y decidir ser actor, y que además la vida me diera la oportunidad, que justo en ese momento apareciera la oportunidad, me puso en un dilema difícil. Con la convicción de convertirse en actor, se enroló en el taller de Alberto Isola, donde participó en varias obras teatrales. Pero alcanzó la fama de la mano del renombrado cineasta Francisco Lombardi, con la película Pantaleón y las Visitadoras, estrenada en el 2000, y donde compartió roles con Angie Cepeda. Meses después volvería a reencontrarse con la actriz colombiana en la telenovela Pobre Diabla, uno de sus proyectos más exitosos. La producción fue emitida en casi todos los países de la región y en algunos países de Europa. Salvador del Solar viajó a Colombia, donde radicó por 10 años. En el país vecino realizó numerosas telenovelas, logrando consolidarse como actor. En el 2013 volvió a unirse a la actriz Angie Cepeda con la película Elefante desaparecido de Javier Fuentes León. En ese mismo año, el nuevo ministro de Cultura también participó en las series Cumbia Ninja y Dos Años Después en Narcos, una de las series más populares de Netflix. Más tarde tuvo un gran debut como director de cine. En el 2015 presentó su ópera Prima, Magallanes, película que ganó el premio de cine en construcción en el Festival de San Sebastián en España. Otra de las pasiones del flamante ministro es la política, la cual estuvo marcada desde su infancia. Su abuelo, Jorge Labarte, fue alcalde del Callao por el Partido de Acción Popular, mientras que su madre era una colaboradora de ese partido. Del Solar, Labarte escribió columnas de opinión para el diario El Comercio y además condujo un programa de entrevistas políticas.